Ya viene la música salsa Esta noche con sonido Marilu 15 años de Kimberly Se llama Bení Rascate la Salga Es noche para Nelly y Karen Ya presenta los 15 años de Kimberly La música La música La música La música La música La música Aquí iniciamos 15 años de la señorita Kimberly Desde CTP de Berros, México Salido Marilón Esto es por la gente de Guadalajara La gente de Quichocan Estamos iniciando el programa a la noche de hoy Créngulos de sabor Nos vemos en el club caliente Próximo viernes 2 de junio El mismo espectáculo que estás viendo ahorita Desde Los Ángeles, California Sonido Marilón Así se ve en el barrio Saúl Esto es para mi compadre Guadalajara Sonido Janger El rey de la fidelidad Llevo todos los de la comunidad Caracones A la banda de Sonido Disco en Berlín El famoso sonido de barro rato Pedro Leija Con la banda de la comunidad Caracones Y San Pedro que los da Para Sonido Casajero Advención Advención Se va la cumbia Se va la cumbia Padeaba Padeaba Se va la cumbia Padeaba E... Ok señores, vamos a estar aquí nada más El Domingo de Justin Guanyi Rasgata de Granalga Hoy para Estados Unidos La famosa amiga Chabalita, mejor conocida como la comandante de El Esplendante de la Muerte. Vamos a bailar con un tema de salsa que la gente está pidiendo salsa a la noche de hoy. Y esta noche venimos a complacernos con ese tema que nos dice...